... Queridos telespectadores, muy buenas noches. Tenemos una cámara en el interior. La procesión de las 5 de la mañana, Jesús Nazareno en sus pantallas o en sus vídeos. Depende la hora en la que puedan estar contemplando estas imágenes. Son las 4 de la mañana con 31 minutos y ya estamos con ustedes en directo. Y compartiremos un largo directo y afortunadamente tenemos para ello una persona que goza de toda la credibilidad del mundo. Y además con todos los hechos, con todos los conocimientos en la cabeza. Vaya madrugada que tenemos encima. Miguel Ángel Mateos, muy buenas noches. Buenas noches. Yo ya hacía unos años que no cumplía este rito. Que recuerdo cuando, en los años 50, a principios de los 50, don Manuel Jambrina, célebre párroco de San Juan, decía ya estamos aquí los de siempre. Cuatro viejas y tres borrachos. Pues ahora ya no se puede decir eso. Se ha modificado muchísimo con el sermón aquel famoso a las 4 y media. Por tanto ya no estamos aquellos mínimos reducidos, sino una masa incuantificable. Yo casi podría decir y añadir, Miguel Ángel, que las viejas han muerto y los borrachos se han incrementado. Efectivamente, aquellas personas, aquellas santas damas, ¿no?, de don Manuel Jambrina, pues desde luego ya hace muchos años estarán en el cielo que se lo ganaron por venir aquí sin duda, ¿verdad? Y desde luego, como Miguel lo ha dicho, los delustadores de Baco también hace que esto se haya multiplicado por unos cuantos miles. Sí, sorprendísimamente. Bueno, pues entre los dos vamos a intentar llenar todos estos importantes minutos, casi hasta las seis y cuarto de la madrugada estaremos con ustedes, contemplando lo mismo que vean ustedes también, efectivamente, por el monitor. Lo primero en lo que nos podríamos quedar un poquito, Miguel Ángel, yo creo que es en el templo, en la iglesia de San Juan, una pequeña iglesia que alberga, que cobija este rito, que se extiende desde hace mucho tiempo. Pero primero, la iglesia de San Juan, ¿por qué precisamente? Bueno, la procesión famosa de Jesús de Nazarero, en un principio, hacia los años 10-12 del siglo XVII, salía de la iglesia de San Vicente. Ha sido en 1651 cuando se constituye, se renueva la congregación, la hoy famosa cofradía de congregación, cuando se traslada a la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan ya entonces estaba, como la vemos ahora, una iglesia gótica de una amplia planta, pero fue románica de tres naves anteriormente, como se puede ver en los ábsides. Lo que observamos aquí, en el detalle este, es el primitivo arranque románico. Y ahí, justamente, al lado de esta iglesia, la Virgen de la Soledad, en esa pequeña ventana, ventana saetera, que podemos observar muy bien, y justamente con los arranques, con las propias columnas románicas. Pero luego, hacia mediados de la construcción de la iglesia, arranca el gótico de una sola nave, planta de salón, genial, y la reconstrucción posterior, que Ponsorolla, en los años 70, añadió, para completar ese armazón de madera magnífico que tiene la iglesia. Aquí podemos ver los tres ábsides, con la ventana, no hay otros, sin duda en el central habría otra pequeña ventana, y otro falta en el lateral. Esto nos indica que tenía tres naves. Y luego la Torre Fortaleza, que es una torre del 16, con este magnífico rosetón, es un rosetón no muy normal en Zamora, porque es el llamado rosetón de círculo o de custodia. ¿Se ha convertido en emblema de la ciudad? Se ha convertido en emblema de la ciudad, y que antes estaba la Capilla de San Miguel, como sabemos, todo eso estaba tapado por la antigua Capilla de San Miguel, donde se encontraban los pasos de la Veracruz. En la actualidad, pues efectivamente, se ha podido dejar, ya hace unos 25-30 años, se descubrió el rosetón en torno a San Pedro, de tal manera, fue cuando se inauguró, justamente, en los días de San Pedro, por eso quedó en las ferias de San Pedro el Rosetón. Parece mentira, Miguel Ángel, que poca importancia se le daban a estas construcciones por parte de nuestros ancestros, algunos de nuestros antepasados, ¿no? ¿Cómo se ocultaban verdaderas obras de arte? Claro, también hay que tener en cuenta que respondían un poco a los tiempos, ¿no? Es decir, que el románico era sustituido por el gótico, el gótico por el Renacimiento, el siglo XVIII por el siglo XIX, luego tenían necesidades porque las iglesias, efectivamente, tenían unas funciones sociales, necesitaban capillas, y esas capillas adosadas le quitaban el prístino sentido a la iglesia tradicional románica. Y bueno, aquí vemos, como no podía ser de otra manera, pues un momento, yo diría, cenital de la Semana Santa, que es el momento en que acabamos de cerrar el yacente, y se abre en un continuum que antes no, antes estaba separado. Ahora diríamos que ya el merlú o el tururú, que dicen en Palencia, que es parecido, ya habría perdido bastante sentido, ciertamente, ¿no? Porque ya no hay que despertar a los hermanos, los hermanos están despiertos, ya. Pero, en fin, los signos de los tiempos son así. Veíamos un plano del reloj, una referencia constante, porque las cinco de la madrugada será una hora a tener, por supuesto, en cuenta. Claro, porque las cinco además dependían del reloj, y el reloj siempre estuvo en la plaza, en la plaza mayor, en el viejo edificio del consistorio hasta que se inauguró en 1950. El edificio actual, el reloj y la campana, que eran símbolos de Zamora de fiesta siempre, ¿no? Y, claro, esta procesión marcaba y marca su signo a las cinco en punto, que nos recuerda lo célebre mensaje de las corridas de toros, ¿no? A las cinco en punto de la tarde, a las cinco en punto de la mañana, ¿no? Que era cuando Manuel terminaba su sermón, siempre muy popular, muy dicharachero, y desde luego muy en consecuencia con las gentes que le estaban escuchando, ¿no? Y en ese momento era cuando arrancaba justamente a las cinco, cuando sonaban las cinco, ¿no? Estas puntualidades que vemos en otros sitios reflejan ciertamente los ritos, ¿no? A mí me gustaría remarcar un dato, y es el siguiente, cuando Miguel Ángel Mateos habla de que, bueno, esto se comenzó en timos del románico, pero se acabó en el gótico. Claro, estamos hablando de edificios que tardaban décadas en construirse. Por lo tanto, cabía pensarse que caían entre dos estilos. Caían entre dos estilos, primero por lo que tardaban, y luego cuando llegaba el momento de la reconstrucción. Claro, un edificio necesita un constante y continuo apoyo, porque lo que se llamaba entonces el equipo de restauración, el equipo de construcción de la obra, el equipo de mantenimiento de la obra, pues lógicamente cuando había desperfectos, no acudían a remedar lo que había, sino que lo restauraban en el estilo nuevo. Es decir que el concepto que tenemos ahora de restauración, de que una pieza románica, si se ha destruido, la restauramos románica, entonces no. Entonces ellos, cuando llegaba el tiempo, pasando 50, 70, 80 años de su construcción, ya lo rehacían, no en el estilo anterior, sino en el moderno de su época. Claro, no tenían ese sentido purista que tenemos nosotros, de respeto secular, que esto tiene no más de 150 años. Sí, sí. Y podríamos entender a los arquitectos de aquella época, que hay, por supuesto, a las cuadrillas de obreros, que, bueno, se pondrían a las órdenes de los arquitectos. Pero tal y como entendemos hoy la arquitectura, cabe pensar que eran unos verdaderos artistas, eran unos conocedores soberbios de los temas de medidas, de superficies, y sobre todo de cargas, como han permanecido a lo largo de los siglos, con esos conocimientos, no voy a decir rudimentarios, pero sí sin los diseños de Denador, ya casi impensable para nosotros. Claro, porque el arquitecto, no hay que olvidar, que era siempre justamente la persona que estaba en medio entre el ingeniero y el artista. Tenía algo de ingeniero, un artista, y era el rey del arte. De tal manera que el arquitecto, el edificio, lo diseñaba para que a él luego se subordinasen tanto la escultura como la pintura. De tal manera que el arquitecto concebía la obra en su pleno conjunto, al que sufraganeamente, subsidiariamente, subordinadamente, tanto el escultor como el pintor se subordinaban. Claro, el arquitecto tenía que conocer las medidas, las proporciones, los volúmenes, pero había algo mucho más importante, yo tendría que decir, y es que el arquitecto tenía su técnica que guardaba como en un arcano, de ahí viene el nombre de masón, masonería, eran los albañiles constructores que tenían las fórmulas, que se las transmitían por familias o por generaciones, pero que las tenían muy guardadas, porque como hoy el viejo artesano, ellos sabían los moldes para que el gusto de su producto fuera tal como ellos lo tenían en consigna secreta. ¿Y cómo una iglesia tan en el cogollo de la ciudad es tan pequeña? Porque San Juan hay que reconocer que es un templo pequeño. Bueno, porque nunca estuvo, cuando San Juan se construye en el siglo XVI, este es el final, no era centro, era el final de la ciudad, es más, justo el primer cerco murado pasaba por la iglesia de San Juan, cuando se rompe el primer cerco murado para continuar el segundo en el XIII, se llama de Puerta Nueva, era lo último de la ciudad que venía, el final, el terminal de ese viejo riñón con su carral central, que era la Rúa, que nacía en la plaza y terminaba en la catedral. en la iglesia de San Juan. Y cuando se abre la puerta, justamente en el XIII, se le llama de Puerta Nueva. Y esta además fue una iglesia, hay que indicarlo también, que ha sido la iglesia más cívica que ha tenido su moro. Y ha sido la iglesia donde el poder civil era dueño de la torre. La torre de San Juan pertenecía a la corporación municipal. Y recordaba, eso se ha dicho un poco, creo, cuando se hace luego la plaza mayor, a partir del XIII, y la plaza se convierte en el centro de la ciudad, porque Zamora desde el XII al XIII se convierte en una de las ciudades eje y posiblemente la ciudad que más creció en el Reino de Castilla entonces, pues, la Corona de Castilla y el Reino de Castilla y León, pues, en ese momento no cabe duda. De hecho, en Zamora se realizan nada menos que 18 templos en menos de 40 años. Esto nos indica cuál es la actividad y cuál es el entresijo comercial y mercantil que ya tiene ahora la ciudad. Que ya no es ciudad militar solo como antes con su castillo, su fortaleza. Aquí mismo teníamos al lado justamente de donde está la calle de los Herreros esa era una zona fortaleza, la Alcazaba se llamaba. Esa vieja calle se llamó antes de los Herreros la Alcazaba porque ahí estaba una fortaleza que cerraba la ciudad. Por tanto, quiero indicar con esto que la iglesia de San Juan reúne dos condiciones. Una era templo terminal de una calle antigua que cerraba una vieja construcción románica y por otra luego se convierte en centro cívico porque la torre pertenecía al ayuntamiento no era propiedad de la iglesia y miraba cuando se abre la plaza como las viejas torres de las ciudades italianas comerciales y mercantiles de Florencia, de Pisa o completamente de Florencia. Ese es el interior de la iglesia del cual dentro de tan solo algunos minutos voy a dar una referencia horaria 15 minutos para llegar a las 5 de la madrugada una banda de música que esperemos que este año se acierte con la selección hasta que de nuevo vuelva la cordura al seno de esta junta de la cofradía de Jesús Nazareno y por supuesto tengamos ahí la banda de Zamora que al fin y al cabo es la que mejor sabe interpretar sin duda alguna y es el deseo de los cargadores. Sin duda porque claro en estas cuestiones como en todas la tradición y el espíritu aunque no la técnica supera con creces el ánimo muchas veces la perfección que pueda tener la tradición de una orquesta por tanto en mi opinión este himno de Zamora que lo convirtió a Edo después sobre todo de los años 30 para sustituir al himno tradicional de Riego que se cantaba como siempre en las procesiones como era acto obligado bueno pues este himno en que se convierte la marcha de Talbert por decisión y voluntad del maestro Aedo tienen lógicamente que tocarlo la orquesta de Zamora primero porque es el himno que todos tatareamos ahora ya menos quizá Mater Mea le ha hecho alguna competencia pero se olvida que sin duda ninguna todos los zamoranos nos sentimos identificados con el inicio de la Semana Santa justamente o con el esplendor de la Semana Santa en el himno de Talbert y el himno de Talbert tiene un sentimiento porque Seckmund Talbert sin duda como sabemos compositor romántico pues lógicamente tiene más sentimiento que razón hay ahí más sentimiento que lógica y por tanto eso necesita ser interpretado por quien lo siente esta es mi humilde opinión porque no es una marcha para desde luego descubrirse pero si es una marcha para sentirla profundamente y desde luego comparto evidentemente tu opinión el Cinco de Copas el Camino del Calvario una obra que no es excesivamente brillante pero que a todo el mundo le gusta claro el Cinco de Copas tradicionalmente conocido como es Camino del Calvario el Camino del Calvario era el Nazareno porque el Nazareno no tiene que ver nada con los cuatro sallones que complementan la obra el Nazareno es una obra de principios mediados más bien del siglo XVIII es obra de la escuela de Salvador Carmona sin duda es decir de ese estilo rococó alambicado que trabajan tanto Nicanor en Resueño y sobre todo Mena no me refiero no me refiero a Mena el Barroco sino Mena el Rococó este Cristo está en ese estilo rococó del XVIII era el símbolo de la cofradía salía exclusivo hasta que un discípulo de Ramón Álvarez sin duda el más torpe en ejecución hay que decirlo así quizá el más artesano el que no salió de la ciudad y por tanto con menos vuelos que fue Fernández Lebrón pues realizó estos cuatro ensayones que complementan la imagen y que son una copia calcada pero en una copia la fotocopia la reducida nunca segundas partes fueron mejores de los cuatro sallones que Ramón Álvarez tiene dispersos tanto en la crucifixión como en la propia caída por tanto eso es lo que hace justo Fernández Lebrón imitar al maestro pero imitarlo calcándolo convencido de que eso era lo que tendría que hacer un artesano porque no tenía más visión para verlo hecho de forma distinta quizá ha sido la tradición el populismo y su tradición lo que sin duda le ha dado a este grupo por ese sentido de apuntar la aurora y de completar el conjunto y distribuir las imágenes luego ya el nombre de cinco de copas que quizá también pues tenga que ver algo con ese aliento no de borracho porque yo estoy convencido que las copas que se tomaban más bien de aguardiente que era el principio era para aguantar las mañanas sin duda y de ahí luego que ya a la diríamos procesión efigie a la procesión emblemática a la que abre porque eso sí muy importante el emblema de una procesión lo da la figura primera que abre de aquí que sea el nazareno y con los ayones la que al abrir le da su estampa por primera lo mismo que lo hace la magdalena esta tarde o ayer la cruz y bien las personas que están esperando que las imágenes salgan a la calle combatiendo ya el apetito que seguramente tendrán bueno pues con un buen chocolatito con churros pero el alcohol va inexcusablemente e inevitablemente unido a esta noche a esta larga madrugada nosotros desde luego no nos gusta que esta procesión la llamen la de los borrachos que muchos medios de comunicación cada año lo vienen haciendo y ahí oía el ulular de unas sirenas que seguramente llevarán alguna persona esperemos que no haya llegado al coma etílico va a ser inevitable que nos unamos a que nosotros desde luego no nos queremos unir a esa denominación pero que cada año sigue saliendo por parte de algunos medios de comunicación bueno yo creo que es una degradación del concepto porque efectivamente quizá como consecuencia de la noche y como consecuencia del protagonismo que los jóvenes tienen y donde ya esta procesión en gran medida ha perdido también el viejo sentido aquel de madrugar a las 5 porque es que ahora es común los sábados se ha abierto la puerta para permitir a unas 11 centenar aproximadamente muy poquita gente para que pueda entrar y presenciar sin duda ninguna el momento cenital el momento cumbre de la semana que pone en alza el fin pero bueno parte de estos comportamientos que vemos en nuestra noche se debe también un poco a esta cierta degradación que está teniendo la sociedad y por ende la propia juventud no esta pérdida de valores esta pérdida de respetos claro no podemos pensar no podemos pensar ni es lícito hacer que la tradición tal como se siente hoy sea exactamente con los comportamientos de hace 30, 40, 50 años digamos de hace 100 años pero yo sí creo que hay que de alguna forma poner algunos interrogantes a determinados desmanes eso sí que sería bueno que desde la propia cofradía porque eso pueden hacerlo muchos los hermanos ya que es la más numerosa de todas ellos se comprometieran si ellos en sí se comprometen yo creo que estamos en condiciones sin duda ninguna de regenerar un poco esta procesión magna de la semana santa de Zamora ese era un domicilio donde nuestra señal está llegando porque no nos olvidemos de un dato a esta hora hay miles de Zamoranos que están siguiendo a través de este directo que estamos realizando y otros muchos estarán grabando porque eso sí es una clara constante en el Zamorano yo no sé que tiene esto que lo seguimos de una manera total y absoluta Miguel Ángel claro es el sentimiento no hay que olvidar que aquí ahora mismo se confabulan en este momento el recuerdo la sangre la tradición mi madre me levantaba a las cuatro me comía la túnica tomaba un café con leche me salía mi abuela y me daba dos besos me colocaba el pañuelo todo eso es lo que nos hace revivir y revitalizar el pasado y de alguna manera sentirnos conscientes de que permanecemos con nuestra propia persona al regenerarnos en la vuelta hacia atrás de alguna manera mantenemos nuestro presente yo creo que en eso en eso consiste el sentimiento y la sensibilidad de la Semana Santa y ahí tenemos al capellán dirigiéndose en lo que tiene que ser el gran punto religioso de la noche claro claro sin duda también no hay que olvidar esto el día que la Semana Santa pierda el esquema dorsal de la Iglesia será una romería y entonces estamos hablando de otra cosa no hay que olvidar eso es decir yo creo que en el término medio ni puede ser como antiguamente se decía una prolongación didáctica exclusivamente religiosa ni la tradición por la tradición porque en ese momento la tradición sin sustancia no tiene sentido nos convertiríamos en un tradicionalismo vacuo que al final podría degenerar yo espero que no hay que luchar para que no sea nunca de la vida es más tengo la sensación que en la mayoría de los casos muchos sacerdotes pues ya parece que se están negando a este juego a este servilismo de cara a la sociedad civil de lo que es un poco lo suyo su oficio claro porque efectivamente el sacerdote está cerrando la procesión iniciando la procesión marcando el sentido de la procesión dándole con su presencia entidad religiosa y luego eso no puede convertirse en una robería cívica quizá aquí también yo creo que el complemento de la autoridad civil había que irlo reduciendo para que fuera el complemento exclusivo de la fraternidad de los hermanos de los mayordomos que son los que más sentidos le dan aún y la representación de la iglesia era referente este año parece que no hay visitas ilustres escuchamos había que hablar a Jesús y por las calles habían oído los comentarios que trataban de dar referencia a un secretario que trataron de salvarlos llevando a la gente pero Jesús no inconstitó no se puso a hacer un recueño de lo que decían los propietas de él cosa que no entenderían bien los gentiles ni tampoco ahora lo hago yo porque no es momento y muchas cabezas no están para ello ahora sino que les habló después una comparación que la iglesia y era decirme que igual que el gran retenido cae, hierve y muere y da un sustituto era que iba a ser su muerte que no era morir por morir sino precisamente morir por amor por amor por amor pues bien vosotros habéis llegado aquí unos de una forma y otros de otra ¿a qué venimos aquí? pues ya he dicho que vas en la representación de la pasión de Jesús quien no pesca le preguntase profundizando un poco en el tema ¿cómo es posible que un hombre de diez terminar así? pues terminó así porque lo pidió el pueblo se iniciará ese baile mágico que todo el mundo está esperando unos siete minutos aproximadamente para llegar a las cinco de la madrugada Miguel Ángel una pregunta que a lo mejor muchos zamoranos desearían hacerte ¿ha sido alguna vez cofrade de alguna demanda? no por respeto a la memoria de mi padre que me lo pidió prácticamente toda la suagonía que lo hiciese que armara su tradición en la cordial de Santo Empierro pues así soy pero no he salido nunca y no he salido por una sola razón me ha gustado contemplarla espectador porque tengo el convencimiento de que si no hay espectadores no habría cofrades entonces para darle sentido justamente a la labor de la hermandad pues tenemos la necesidad de los de fuera escuchar y participar porque es el segundo complemento yo pertenezco a la segunda fila pero a ese complemento imprescindible de la semana santa que es el espectador otro rato me gustaría que la propia persona de nuestro historiador invitado de nuestro invitado que es historiador Miguel Ángel Mateos dijera a todos ustedes es el porqué siendo una procesión que sale de madrugada lleva una túnica tan liviana tan escasa en contenido calórico bueno la verdad es que esto tiene dos funciones en principio es la única túnica que se mantiene tradicional de la semana santa de Zamora que es auténtica del siglo XVII es un sallal que por tanto del aval que corresponde con la etapa del XVII en que la penitencia se hace precisamente pues bueno aguantando el frío las noches de marzo y demás y luego ya uno se puede porque no hay que olvidar que el cofrad es penitente y el penitente tiene que hacer un sacrificio su aportación es esta es la única que vemos que no tiene caperuz justamente va a la manera del viejo verdugo del XVII con el sallal pegado justamente a la cabeza y en este sentido repito manteniendo esta tradición lógicamente no podíamos cambiar de género pero hay algo más importante me atrevería a decir y es que era la procesión del pueblo era la procesión popular aquella cuya manera de vestir iba más entroncada con el sentido rústico tradicional y mínimo en la ejecución del traje o del vestido y de aquí también ese sentido sencillo y humilde parco y la búsqueda de una hora tan intempestiva para salir bueno no es que sea intempestiva sino que justamente como Zamora tenía el sentido secuencial de la semana santa no olvidemos que habría que buscar el recuerdo de la hora y las 5 de la mañana era el momento en que se inicia después ya de la sentencia cuando Pilatos ha sentenciado a Cristo justamente en la madrugada pues estamos cumpliendo con el precepto evangélico y pascual sin duda es decir que no es una hora puesta porque si precisamente la secuencia lo que nos obliga es que Cristo inició temporalmente en la cronología después de su sentencia y de la noche de sufrimientos que tiene y que nos refleja las escenas que vimos ayer en la Veracruz ahora se inicia su calvario ahora se inicia el momento en que se ha terminado diríamos la expresión del sufrimiento físico mínimo pero reducido al escarnio que eso significa el ponerlo ante los hombres como un rey para que sirva de risión y le ponen la caña y le coronan de espinas y se inicia el sufrimiento auténtico que es el calvario que va a terminar en el entierro después en la tarde cuatro minutos por el reloj de ese ayuntamiento de la casa de las panaderas ya aprovechamos casa de las panaderas sí bueno es la casa municipal que se llamó panaderas precisamente porque estaba ahí la calle del medio y ahí se colocaban las panaderías en lugar donde se vendía el pan y el lugar donde desde el año 50 porque anteriormente el viejo consistorio el viejo ayuntamiento estaba enfrente y es el quinto consistorio de todos los que se construyen en España es decir cuando por primera vez se agrupan en municipios los ciudadanos entonces es importante repito aclarar este sentido que tiene el consistorio en Zamora y panaderas porque ahí estaban las panaderas en lo que fue calle del medio que se inauguró en 1950 no hace tantos años y las gentes de Zamora a punto de las gentes de Zamora a punto de sentir como la marcha de Talber iniciará este rito este cortejo con el propio baile esta manera de mostrar un año más en este caso en la edición 2003 ese gran momento que todos estamos esperando y llevándoselo Televisión Zamora y Televisión Veramente llega el momento una dos tres no 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 ven en la puerta oh no 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 ¡Vamos! 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 Y siguen sonando para la noche zamorana los acordes de esa marcha, compuesto por el segundo Talbert. En realidad era una pieza para piano en origen, ¿verdad? Sí, en origen es una pieza para piano y que, bueno, con algunos retoques. Porque está retocada claramente por el maestro Aido. Y ajustada. Y adaptada, que se dice musicalmente también. Bien, quizá uno de los ejes claves era aquella famosa lámpara, ¿no? Que caía tan perfecta que, justamente, había que salvar por parte de los hermanos de Paso con una perfección tal que cualquier desajuste, ¿verdad? En la medida podía proporcionar que la lámpara se viniera abajo con nuestro nivel, ¿no? Hombre, se estaba ya muy bien medido. Sin duda, el maestro Aragón, yo creo, inolvidable el maestro Aragón. Y hay que recordar a los que han hecho posible lo que tenemos. Y, efectivamente, estos hombres referenciales, pues, fueron sin duda ninguna efigia a no olvidar, ¿no? Porque marcaron el maestro Aido porque readapta y adecúa el maestro Aragón porque lo que hoy tenemos sin él hubiera tenido otro sentido, sin duda, ¿no? Y aquella lámpara que falta, y que ya no vamos a colocar, sin duda, porque no vendría a cuento, pero que nos explicaría el porqué de esa profunda medida y ese ajuste. Yo creo que, no cabe duda, que este paso, que en sí no tiene ningún sentido más que el propio, la propia efigie del nazareno, recobra toda su fuerza, diríamos, de representación teatral en el sentido del momento en que se mide porque parece caminar. Es decir, el camino del Calvario está marcado por ese acompasado caminar que lo hace tan perfecto que parece auténtico. Por tanto, ese es el ajuste de lo que podríamos decir representación teatral tal cual uno se imagina que pudo ser en aquel momento, hace hoy, dos mil tres años. Bueno, dos mil tres años, dos mil tres años del nacimiento menos treinta y tres. Así es. Si es que fue así, porque también hay muchas discusiones con todo esto. Naturalmente, es. Bueno, y este es el momento clave, ¿no? Ahora nosotros, cuando se inicie la entrada del nazareno en la portada oeste, la portada occidental, ¿no? La portada que fue portada señera antes de que se destruyera la reconstrucción del XVIII que todos nosotros conocimos hasta hace un saludo. También hay otra cuestión que me parece muy importante, ¿no? Y es ese sentido de la austeridad que reflejan estos grupos zamoranos en la mañana del Viernes Santo, a diferencia del conjunto, ¿no? Y es prácticamente con un mínimo de decoración vegetal, ¿no? Mínimo y reducido a lo esencial. Floral, ¿quieres decir? Floral, claro, las flores, pero que son, están muy reducidas, ¿no? Y que... Simplificado a la mínima esencial. Claro, justamente para cumplir ese sentido de austeridad que no es por querida, sino por necesitada. Ahora, como todos los años, nos encontraremos con que el paso hay que depositarlo para quitarle esos complementos para que pueda salir por la puerta. ¿Por qué tenían esos templos de antaños, esas estrechezas a la hora de hacer las puertas? ¿Por cuestiones de equilibrio, de resistencia de materiales? Hombre, en gran medida por eso también, ¿no? Porque... Pero también no hay que olvidar que, claro, los grupos y las imágenes eran más reducidas. Lo que nosotros estamos viendo ahora se refiere a la imaginería urbana del XIX, que ya es lo que hace Ramón Álvarez. Ramón Álvarez eleva el canon, eleva de alguna manera la escala, y luego sus discípulos la elevarán aún más, porque es que va aumentando la escala de las personas también, ¿no? Y va aumentando la escala de la ciudad. Entonces, en un principio, en la iglesia de San Juan no hacía falta esto, porque primero los pasos salían en andas, y entonces se reducían. Y por otra parte eran más pequeños, eran más bajos, por lo tanto, estaban adecuados a la puerta. Ha sido después, y hoy, si nosotros tuviéramos que acompasar la escala de estos pasos a la escala de la ciudad, habría un desajuste. Y de hecho lo hay muy grande cuando se ve en la avenida. La avenida de estos pasos está en pequeñecidos. No es lo mismo que el sentido de verlos por la calle Santa Clara, Santo Cuato, o sencillamente aquí, en la propia plaza de San Juan. Ha hablado Miguel Ángel Mateos del recorrido. Efectivamente, la procesión se dirige hacia esa zona nueva. ¿Por qué se escogeó precisamente ese recorrido? ¿Era el camino del Calvario? Bueno, primeramente tenían la obligación de ir a la catebral, y así fue. Esta cofradía en un principio tenía que hacer rendimiento al cabildo catebralicio, luego rebelde, se opuso a ello, y caminó justamente hacia donde estaba el humilladero. Que el humilladero estaba, pues, un poco más allá de donde está la iglesia del Carmen actual, Carmen del Camino, ¿no? Un poquito antes de las Tres Cruces. Y bueno, esto ya ha sido tradición. De tal manera que está muy ajustado el callejero de Zamora, estaba bastante ajustado a la Semana Santa, ¿no? La calle de la Amargura está en función de... Las Tres Cruces están en función de... Y solo falta el Camino del Calvario haberle puesto, pues, a la calle de Víctor Gallego, que se llamó Camino del Calvario en un principio, antes que el alcalde Víctor Gallego, lo sabemos, pues, fue el padre de Gallego Marquina, el gran pintor, magnífico alcalde y excelente jurista, pues, y que fue el que colocó las famosas calderas, y por eso se le dio el nombre a la calle, pero se llamó Camino del Calvario. Quiero decir que todo estaba, como vemos, muy condicionado al sentido de la Semana Santa. Quien está ahora, en estos tiempos actuales, estamos en la edición 2003, es la propia cofradía. Yo me imagino que con el número tan elevado de hermanos y de pasos, prácticamente desde la Plaza Mayor hasta las Tres Cruces, ya no caben. ¿A cualquiera que se le diga? Sí, claro, tendrían que quedarse parados, ¿no? Sí, fíjate, y fíjense sobre todo ustedes, lo que fue esta cofradía, que hubo un momento, como consecuencia de la epidemia, en el XVII, posteriormente en el siglo XIX, y todavía en los años, yo la he conocido, desfilar en una fila sola. Era consecuencia de que se había diezmado, porque esta cofradía, no hay que olvidar otra cosa, yo insistiré mucho en ello, era cofradía muy popular, pero era la cofradía más rica, porque tenía tierras, porque Ruiz Alguero la dotó de un patrimonio riquísimo, y por lo tanto, para el momento de la Dolorosa, para el momento de los viáticos, para acompañar en el sepulcro, etc., a los hermanos sufragáneos, pues tenía posibilidades, y por eso se apuntaron en muchos hermanos también. Ese es el sentido de su popularidad, si no, no se explicaría de esa manera. Repito, y me parece que en ese sentido es un dato importante. ¿Cualquier hecho de variar el recorrido, aumentarlo, darle más metros, sería impensable? Bueno, yo recuerdo, no sé si fue Dionisio Alba, que en esto, pues yo creo que ha sido un hombre, Dionisio Alba padre me estoy refiriendo, obviamente, ¿no? Que a la vez de ser hombre de la tradición, es hombre con alguna visión, con visiones nuevas, ¿no? Pero que se sustancialicen hacia lo fundamental, ¿no? Él hablaba de cómo esto podría ser distinto, quizá, llevándolo a valorio, ¿no? Porque esta cofradía, no hay que olvidar, salía al campo. Yo he conocido todavía las Tres Cruces Campo, y por tanto, con las casas muchísimo más bajas, lo que le daba un sentido, ciertamente, de alucinación, casi podríamos decir, en el despertar de las 5 de la mañana, a esa zona de las Tres Cruces. No olvidemos que moría la cofradía, precisamente, de las Tres Cruces, que, como dije Miguel Ángel, era campo, aquello era la viña. Claro, aquello fue la viña, pero, y donde fue esta pantoja, eran tierras de sembrado, y donde están las casitas, hoy, de la avenida de las Tres Cruces, eran también fincas, y por tanto, justamente daban un sentido al monte del Calvario. Es decir, aquello era el monte del Calvario, era el campo del Calvario, y estaban las Tres Cruces, allí colocadas, tal, no las mismas que ahora vemos, porque han sido reconstruidas y restauradas, pero sí tenía ese acercamiento al mundo rural, es decir, a la realidad de la Jerusalén auténtica. Y Zamora rompe en aplausos ante la salida ya a la calle del camino del Calvario, del 5 de Copas. Bien, bueno, eso es muy loado en Castilla, donde, después de un sufrimiento notable, como significa ajustarse, esto se hace en Arreo Seco, se hace también en Palencia, en Ávila, en varios sitios, se les premia a los cofrades por el enorme esfuerzo que han hecho para cumplir el rito, que significa, justamente, ajustar el paso para que pueda salir por el rito. Y con respecto a lo que decía Miguel Ángel Mateos de Dionisio Alba, Padre, yo el pasado miércoles santo por la noche tuve oportunidad de estar unos minutos y unos momentos con él y todavía, a pesar de su mucha edad, el hombre sigue trabajando, su cerebro sigue trabajando en pos de la Semana Santa. Decía, he visto yo una Semana Santa en Lugo, donde podríamos adoptar la incorporación de una salve marinera. Siempre está pensando cosas nuevas. Es verdad, ya digo que yo que, bueno, tengo su referencia por estudio, en parte por vivencias. Desde los años 40, pues, de inicio, yo creo, ha sido uno de los mentores. Quizá ha estado en segundo plano. Siempre ha habido otros protagonistas, presidentes o demás, pero este hombre de segundo plano sí ha marcado estilo. Ajustando, en mi opinión, lo que quizá le cuadrara más. La tradición con la incorporación de cosas que no destruyan esa propia tradición, porque no dejan de ser accidentes de lo sustancial. Lo sustancial es lo que tiene por mí. El día que esa sustancia, sin duda ninguna, se vea retocada, habremos cambiado la Semana Santa por otra cosa. También veíamos en un momento dado un plano de las mesas. El trabajo de los tallistas, elevado a la máxima expresión, paseado por las calles. El trabajo de los tallistas es ciertamente un lujo, es un oficio escasísimo ahora en componentes. Una mesa bien dotada de arrasilla para que puedan respirar en el interior. Claro, es decir, es otra cuestión que muchas veces olvidamos, que son todos los complementos que tiene la Semana Santa y que dan vida, y también trabajo. Y bueno, como sucede con todas las expectaciones públicas que se realizan de una labor tradicional, pasa con las fallas en Valencia, pasa con este sentido, no cabe duda que el mundo artesanal, aquí convenido fundamentalmente restauradores de paso, que tendría que haber y que quizás no se cuidan mucho, de mesas, pues todo eso llevaba a los talleres de carpinteros y evanistas a un trabajo. Pero al mismo tiempo los bordadores, los retocadores de túnica, las confiterías, todo esto, repito, le da un conjunto que son los detalles. Los cereros. Los cereros, pues pues esto se ha perdido con la electricidad el sentido que antes tuvo la cera. Y que además, sin duda ninguna, le daba más autenticidad. Pero en fin, todo ese complemento, repito, a veces se nos olvida en aras a la excesiva escenificación. Y esa escenificación tiene tantos detalles pequeños, minuciosos, pero básicos. Una vez más, hemos de indicar el trabajo de Argimiro. Un saludo muy cordial para cuando te veas. Y también, ya que estamos metidos en ese mundo Miguel Ángel en el que nos has sumergido con tus palabras, claro, la pregunta está ahí. ¿Por qué al igual que Toro en su momento con mucho acierto pidió para su ciudad una escuela de enología que desgraciadamente y de manera totalmente anómala se la negaron, se la concedieron a Palencia? ¿Que no tenía viñas? Que no tenía viñas. ¿Qué no tenía viñas? ¿Qué no tenía viñas? Claro, tenía viñas. Muchísimas menos. ¿Por qué Zamora no podría hacer una... No voy a hablar ni de negocio ni de especulación, sino con un eufemismo ahora que se llama centro de interpretación, un poco el rodearse de todas esas artes que tú has dicho, los cereros, los bordadores, restauradores, los hermanistas, los herreros. Porque no solo, claro, no solo los artistas, efectivamente, no solo trabajarían para Zamora, de consolidarse el tema se trabajaría para todos los lugares de España que vieran una profesionalidad aquí contrastada. Claro, como hacen, bueno, y sobre todo Castilla León. Castilla León, que tiene un riquísimo patrimonio monumental, pues yo creo que sería llegado el momento y quizás Zamora pedir la restauración de todas estas labores complementarias. Como tienen en Sevilla, no olvidemos, y en Andalucía, escuelas de taller para escultura. Fíjate, estas imágenes son las que quedan para la historia, para la posteridad. Este año, el año de Virgilio Pedrero, llévoles como barandales de honor, posando con todos los hombres que ayudan a que el 5 de copas y el camino del Calvario sea el éxito en la calle. Claro, sin duda, y además, esto es lo que dentro de 40, 50 años, que ahora a nosotros nos parece presentismo, se verá con añoranza. Y diremos, mira cómo, mira cómo, mira cómo, eso es lo que permanece, ese es el aliento, místico, de la Semana Santa, que lo podemos ver cuando ahora recordamos las propias fotografías de hace 5 de copas. Porque por una vez se sale del anonimato, hemos visto quiénes son los que llevan el 5 de copas, no sólo el 5 de copas son las figuras y la propia figura engrandecida siempre de Virgilio Pedrero, son también los de dentro, o fundamentalmente son los de dentro. Yo diría básicamente, es decir, sin duda ninguna, sin los de dentro no habría dirección, pero ese anonimato que quizá precisamente, bueno, pues en la Semana Santa se exige y cada vez se cumple menos, ese también es otro error que habría que regenerar un poco. A lo mejor parte de la culpa es nuestra por darlo tan en directo. Bueno, quizá también, sin duda, pero bueno, el mundo es de la imagen, el mundo es de la imagen y hay que rendirse a los tiempos, a los signos de los tiempos, pero sí quiero recordar que cuando se pierda el anonimato, la Semana Santa perderá gran parte de su sentido y además en Zamora precisamente se ha triunfado más es porque en Zamora yo creo que hacer cosas algunos y que no se nos vea por eso de no dar la cara, Zamora da pocas veces la cara, por eso nos colocamos tan bien el sallón. En amena conversación, forrando la noche con nuestras palabras, con las preguntas que yo puedo hacer y las siempre acertadas respuestas de Miguel Ángel Mateos, quiero plantear un tema capital y espero que nuestros compañeros cámaras sean capaces en un momento dado de mostrar todos y cada uno de los pasos que van a salir, van a desfilar, van a pegarse a este camino del Calvario en su discurrir hasta las Tres Cruces. Me gustaría plantearte el tema, casi todo el protagonismo se lo lleva a esta obra, pero es que dentro de esta cofrería hay unos pasos insuperables. Sin duda, yo diría que prácticamente como antes se decía, quizá en menor forma, pero la clave de la imaginería zamorana está justamente en el Viernes Santo por la mañana, es decir, el desfile de las obras maestras de la escultura, imaginería más bien que escultura, sin duda está aquí. Luego el complemento del santo entierro, con los años, es la cofrería, no hay que olvidar, señera y oficial, porque es el entierro de Cristo, pero realmente los mejores grupos están aquí, en mi opinión. El Jueves Santo va ganando mucho, también hay que decirlo, algunas incorporaciones quizá pues serían de dudosa presencia, pero vamos, repito, no cabe duda que salvo alguna excepción que la comentaré, los mejores grupos escultóricos están aquí. Se lleva la fama por lo que hemos dicho, es el emblem, es la imagen que inicia el cortejo, es por otra parte el más popular, el más populista, de mayor sentimiento, el que mejor marca el paso, y sin duda ninguna el que más hace vibrar a la gente en el sentido auténtico, pero no es quizá, bueno, no es quizá, salvo el Cristo, como he dicho, el menos representativo de lo que es una imaginaría religiosa. El hermosísimo plano de ese directo en el que se encuentra Zamora ahora mismo. Hay otras grandes ciudades en España que están sintiendo esta misma vibración para los espectadores de sus televisiones o para los espectadores que vivan in situ, porque estas madrugadas no solo existen en Zamora, también hay otras en España. Claro, es que volvemos a lo que hablábamos de la tradición religiosa que no puede perderse, es que justamente desde las tres en algunos sitios, las cuatro, las cinco, las seis de la mañana, son las madrugadas del Calvario, son las madrugadas de la crucifixión, es el inicio de lo que tradicionalmente se venía considerando como llegar a las tres cruces, es el amanecer de la pasión y por tanto como amanecer de la pasión no cabe duda que tiene que adelantarse en la madrugada, sabiendo también hay que olvidar que provenimos de un día festivo y que hoy es festivo también. Pero todo eso que hablas de cronología, esa manera de ser tan escrupuloso en la madrugada del Viernes Santo, en el resto de la semana luego no se cumple porque estamos teniendo Cristos agonizantes y muertos con anterioridad desde el Viernes de Dolores. Claro, aquí hay otra cuestión, yo en algún momento lo he dicho, Zamora era la única Semana Santa en España y todavía y todavía guarda ciertos diríamos habitamentos donde la secuencia del Viacrucis es decir, de lo que bien los evangelistas o bien los apócrifos han venido marcando, eso está bastante claro, de tal forma que desde ayer en la Vera Cruz hasta hoy en el entierro de Cristo hay una secuencia muy bien marcada. Ahora bien, los complementos que se han hecho pues son de los tiempos en que se comercializa ya realmente la Semana Santa pero en Zamora la Semana Santa no empezaba hasta prácticamente el Jueves Santo con la Vera Cruz que es lógicamente el desfile que podríamos llamar teatral de la representación en la calle de las secuencias de las escenas de la pasión. Ese dedo, este plano se lo queremos dedicar a un amigo común, yo por lo menos se lo quiero dedicar y sé que es un amigo común a Pedro García Álvarez seguramente lo tendremos ahí al lado en casa Bernardo con el pecho lleno de emoción porque es uno de los momentos que le gusta y que cada año quiere vivir él solo sin que le moleste nadie viendo salir ese dedo del templo de San Juan. un saludo también para Pedro de tu parte sin duda por muchas razones la primera porque somos grandes amigos la segunda porque es un gran Semana Santero auténtico Semana Santero con dolor profundo de la Semana Santa archivero de la Semana Santa pero ahí está ese dedo esa mano esa cara esa efigia es justamente lo que marca la alborada el inicio de la alborada y eso está marcado de tal forma con la música en conjunción con el paso marcado por los hermanos que le da autenticidad y escenificación. Con el propio Pedro García Álvarez con el propio Miguel Ángel Mateos y con algún otro invitado perdón no será Pedro García Álvarez será José Andrés Casquero Miguel Ángel Mateos y José Ángel Rivera de las Heras al que tendremos que recordarle esa cita por si se ha olvidado el próximo domingo a las 7 y media de la tarde tendremos una tertulia charla un poco para encontrar esas consideraciones finales que todos deseamos saber y analizar de lo que es la Semana Santa de Zamora edición 2003 me gustaría plantear otro tema Miguel Ángel sé que son muchas las cuestiones a las cuales a lo mejor te someto pero son temas candentes yo recuerdo con la llegada de Monseñor Uriarte a Zamora parece que llegó con el deseo de pinchar que la caridad que necesitaba a lo mejor algunos en Zamora la hicieran las cofradías evidentemente las cofradías nacieron en un tiempo en el cual sí había necesidad ahora creo que esos temas los tiene que hacer evidentemente el Estado el Estado del bienestar en el que nos encontramos las cofradías yo no sé si estás compartiendo mi argumento bueno efectivamente las cofradías y hermandades tienen ese sentido sindical yo diría ese sentido de labor social y fundamentalmente de previsión un sentido de previsión y eso es básico y sin eso no tiene sentido la hermandad se hermana uno para ayudarse frente a la adversidad frente al duelo frente al luto etcétera frente a la agonía para ayudarse etcétera y eso se ha cumplido inclusive con las ayudas que se proporcionaban a los huérfanos a las viudas etcétera hoy eso mismo es aplicable bueno pues quizá hay unos aspectos sociales de las cofradías que sí pueden y deben si no esto se convertirá exclusivamente en el desfile el desfile por el desfile es mero formalismo la hermandad de los hombres del paso está en que conviven en el interior de tal manera que son prácticamente los únicos que realizan luego reuniones a lo largo del año los cargadores de los hermanos de paso de y eso le da un sentido vivencial bueno pues yo creo que la labor la labor por ejemplo de instruir de educar de enseñar no estaría mal que no que y eso sí sería una labor asistencial y ya de paso y como estamos en una cofradía una catequesis de vez en cuando pues tampoco está mal que se recuerde porque de alguna forma vamos a ver yo esto creo que no se trata tanto de catequizar que bueno un católico como es mi caso pues lo veo bien pero había personas que esto le pudiera molestar un tanto pero claro no hay que ver una cosa si son hermanos tienen que aceptar esto y si no es que se dediquen a otra cuestión es decir porque las cosas son así es decir a mí no se me ocurre desde luego ser guardabosques y a la vez piromano es una cosa que es contradicción por tanto este sentido me parece que aquí hay que conservarlo que ahora bueno yo no sé la labor social en el sentido de ayuda a hermanos más necesitados eso posiblemente pero en la instrucción en la instrucción en la formación en la educación yo creo que esto no estaría nada mal y eso de ser agnóstico pero como esto es costumbrismo zamorano pues yo me apunto bueno lo que pasa que el agnosticismo que es la moneda corriente del ateo no existe el concepto existe bueno por eso te ha hablado de agnosticismo no existe porque realmente aquello era una cuestión muy del siglo XVII un segundo que tenemos y recuperamos suena la marcha real gracias Gracias. Seguramente habrá aplausos por lo que hemos percibido desde aquí, muy bien interpretada la marcha real, la propia Virgen de la Soledad de la que ahora hablaremos, pero ya que la tenemos a la Gran Señora en pantalla, retomamos el tema del agnosticismo. Sí, decía yo que, bueno, el ser ateo algunas veces era de moda en el XIX para personajes en las ciudades pequeñas donde la gente se preguntaba, hay que ver qué hombre más inteligente tiene que ser este para haber llegado a la conclusión de que Dios no existe. Y muchas veces era más bien una pose que realmente una realidad. Pero bien, vivir como si Dios no existiera, que eso es el agnosticismo, y al margen de todo, eso se da. Bueno, yo ahí no lo veo mal mientras no se haga filmación, no lo veo mal porque pues es un camino este, las lágrimas de la Virgen. Es sin duda la obra Señora de Ramón Álvarez, es sin duda la escenificación de lo que yo he dicho, la mujer del siglo XIX en la Zamora recogida, recoleta, la soledad, donde difícilmente se haya podido conjugar tan bien, entiendo, el ascetismo, el ascetismo, la resignación de algo que uno asume, las manos de, yo diría, aceptación de lo que ella ha asumido ya en la encarnación, y por supuesto, don Ramón, no sé si sería una monja de las siervas de María, pues también, como en algún lugar hemos dicho, o realmente la interpretación de las manos de su discípulo, la hermana de un discípulo de don Ramón Álvarez, que la ve cruzando los dedos y se recuerda en ese momento. No perdamos la cofradía, la caída. Bien, la caída es una de las obras quizá, sin duda, ninguna más completa que tiene la señora de San Juan. Se va haciendo en etapas, como sabemos, por don Ramón, y aunque copia el pasmo de Sicilia, de Rafael, el diseño, sobre todo, del plano fundamental, que es el sallón que va abriendo camino, sino el que está, que tenía antes una especie de bobajo que lanzaba sobre Cristo, no es un puñetazo, sino él tenía una especie de bobajo que lanzaba sobre Cristo, y esas son incorporaciones de tipos populares que don Ramón añadía. Bueno, aquí tenemos redención. Sin duda, la obra majestuosa de Benyure no ha hecho Benyure cosa igual. O sea, lo que Benyure complementó luego para la Semana Santa, porque Benyure no es un escultor religioso, esto hay que indicarlo bien, cuando él se dedica a esto en los años 40, ha perdido mucho. Es bueno que no es imagineros. No es imagineros, y esta es una obra escultórica, es una obra para estar quieta, por eso él le quiso dar el complemento de las Tres Marías que desgraciadamente no tenemos enamorado. ¿Y por eso con acierto no se lleva a hombros? No se puede llevar. Se intentó en el año 31, cuando salió y se quedaron las Tres Cruces, no podía entrar. El peso, claro, es un peso de una obra, no hay que olvidar esa conjunción en triángulo que tiene, que parece el frontón griego, ¿no? Cristo, el cineo y la Magdalena, la cara de la Magdalena, que es su propia sobrina, sobrina de Benyure, esto es sin duda... No olvidemos que la silueta en negro de redención está, o en negro o en color nazareno, está sirviendo también de otro emblema Semana Santa, si lo has visto, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, bueno, redenciones también, no hay que olvidar, al margen de lo que antes ha indicado la obra Cumbre de Benyure en el campo religioso, es al mismo tiempo una conjunción de la labor importante del sentido religioso que tiene. Ya no... porque esta no es una obra para el teatro, esta es una obra para la asunción de la reflexión. O sea, la cabeza de ese Cristo y la cara de ese Cristo denotan mucho más el concepto de redención que el concepto de sufrimiento. Nosotros necesitamos el sufrimiento patético del barroco, él no, él eso lo ha asumido mentalmente, intelectualmente. Quizás esto no se haya dicho en alguna ocasión, pero a mí me parece... Perfecto. ¿Qué sería de la Semana Santa de Zamora si en la misma hubiéramos tenido la suerte de que en su momento hubieran caído obras de Gregorio Fernández o de Salcillo? Bueno... Esto habría sido ya el No va más. Claro, o haber aprovechado, yo también lo he dicho que nosotros hemos sido muchas veces vezquinos, o haber aprovechado el propio Benyure, tanto en la Magdalena, que podíamos tener una obra de él, que la ofreció, o de Barrón, que no hemos tenido, o las Tres Marías y San Juan, que se perdió también en Benyure. Es decir, hemos podido tener aún ya dentro del XIX, olvidándose de los XVI y el XVII, de los Becerra o de los Rincón o de los Fernández o sencillamente de los Montañés, bueno, o de los Mena, pero en el XIX hemos podido tener, sin duda, escultores que se han perdido. Aniceto Marinas también presentó un proyecto que luego nos aceptó, etc. Bueno, esta es la obra, como sabemos, de las Tres Marías y San Juan, de Juanito Pérez Calvo. Yo creo que es una obra de un escultor que está iniciando entonces una labor, sin duda, veritoria. Ahora, quizá, claro está, el problema de la obra es la que tiene delante, la referencia que tiene delante. Benyure se dio cuenta, muy bien, y eso lo sabemos por sus cartas, que su obra, una vez que él contempló a la Semana Santa de Zamora, que no la había vuelto a ver desde que deja su repaso en el año 76, Benyure se dio cuenta que le faltaba un complemento a Redención, que era muy estática, y por eso hizo Las Tres Marías. Y claro, esa obra que hizo Benyure, sin duda, que podríamos, la de Crevillente, se parece un poco, la que actualmente tiene Crevillente, se parece un poco a Las Tres Marías que él consiguió para Zamora. Podíamos pedirla prestada un año y colocarla ahí, y veríamos cómo el complemento de lo que pensó era perfecto. Es una pena, porque ese complemento era dos pasos en una misma, es decir, dos manos en un mismo. Yo creo que, o el alma y el cuerpo en una misma relación, yo creo que el alma se lo añadía dentro de la referencia de la Redención, se lo añadía a esta. En ese plano cenital podíamos ver un poco, una idea que apuntó hace algunos minutos, ya bastantes minutos, porque llevamos mucho tiempo de transmisión, de la parquedad floral de esta cofradía. Nada más ese centrito, ahí en una esquinita, ni siquiera está en el centro justo del paso. Claro, para que no destraiga, pero para marcar la parquedad y para marcar la frugalidad, que también es referencia de la necesidad, como yo antes decía, pero sobre todo porque si no se perdería, de alguna forma Zamora perdería su sentido, porque antiguamente yo conocí sin nada, es decir, no había ni una flor, solamente a la Virgen y algo, y algo porque esto ha sido puesto en la Verónica. Bien, pues ahí tenemos el bien en la Fereno de Pedrero, de Antonio. Yo creo que la obra, bueno, pues efectivamente, la integración va a resultar lenta y costosa, pero bueno, aquí hay un intento, él no cabe duda de esto, hay que decirlo, conoce espiritualmente y en sentimiento a la Sagrada Santa como nadie. La labor plástica, luego a veces uno no tiene el acierto, pero quizá yo esto sí creo que con algún reajuste pueda convertirse a la larga en una obra nada despreciable. Yo creo que habría otras aportaciones modernas que se han hecho que dentro de unos años quizá nos arrepentamos. Quizá habría que recordarle al autor un poco también que, como por ejemplo a Ramos Corona, que se ha llevado la obra para que la retocara. Sí, pero bueno, en Ramos Corona falta, lo digo desde aquí, bastante oficio, ¿no? O sea, y luego sentido, falta oficio, porque es un hombre que le falta la experiencia de los años. Y por otra parte el conocimiento de Zamora, aunque Corona hay que decir que es Zamorano por parte de madre, pero sin embargo, claro que esto es la clave. No se trata aquí en Semana Santa de escultores, se trata de imagineros. Y el imaginero tiene necesariamente que conocer la ciudad. Porque la ciudad tiene una escala, la ciudad tiene un río, la ciudad tiene un alma. El paso sucede a una hora determinada. Él, y hay que verlo, y eso es la importancia de los grupos, desde todas las partes. Don Ramón Álvarez fue el gran maestro de la escenografía. Porque cualquier obra de Don Ramón Álvarez, desde el lugar que la apreciemos, nos daremos cuenta que la visibilidad del conjunto es exacta. Y hay imagineros que no lo saben hacer, y las piezas las amontonan, y por tanto lo que vemos ahí es un conjunto sin visión plástica escenográfica. Claro, esto es un fin, esto es un fin de cine, de representación teatral. Trata de decir, por lo tanto, que el tema de ese Jesús Nazareno es salvable, a lo mejor cortando un poco la extensión del brazo, algún retoque de brazo y muñeca. Sí, bueno, puedo, inclusive de escala, él ahí puede estudiar, pero sin duda lo que sí está entendido, y eso es cierto, y eso es innegable, y eso quizá pues otros escultores no de la localidad, o no de Zamora, no lo han entendido. Porque para la Semana Santa de Zamora, no hay que olvidarlo también, es fundamentalmente capitalina, en su sentido tradicional. Luego, efectivamente, ahora la hemos cogido como emblema, imagen, el resto de los provincias, y bien sentido tiene esto. Pero no hay que olvidarlo. Y aquí la Virgen, la Hermana Verónica, que está representando, como vemos, la efigie de Cristo. La Hermana, recuerda, el peinado de las damas de la etapa isabelina, de Isabel II, de hacia los años 60. Detengamos de nuevo a Jesús Nazareno, inmediatamente va detrás de la Verónica. ¿Por qué va unida al gremio textil? Bueno, por el paño. Claro, como ella fue la que, el lienzo quiso recoger el sudor de Cristo, la sangre de Cristo para limpiarle, bueno, ese paño va a ser luego símbolo de lo que vendían y venden, generalmente, pues los almacenes tejidos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ese paño? ¿Podría ser una figuración mucho más real? ¿Y no? ¿Qué parece una calcamonía? Con todos los respetos lo digo, ¿eh? Bueno, yo creo que hay que no olvidar el sentido kitsch que también tiene la señal de la santa y aquí hay un sentido kitsch como vemos en esta propia imagen de Garros, los únicos kitsch y eso no se puede tampoco despreciar porque entonces estaremos olvidando los orígenes burgueses, los erígenes, cuando digo burgueses digo de la ciudad porque la gente interpreta mal, interpreta eso de burguesía, capitalismo frente a obrero, no, no, los orígenes de la pequeña burguesía popular que vive en la ciudad que es la que realmente le da sentido a estas obras en el 19, ¿no? Esta estampa de Garros, Garros no era un escultor, Garros era fundamentalmente un pintor estuquista, decorador vasco, por cierto, que tienen los vascos, tienen obra aquí notable también en Zamora, ¿no? El propio Ruido de Zometa tiene también, Santander, no vasco, ¿no? Tiene obra también. Bueno, esta obra en algunos momentos yo lamento que que el gran amigo Tomás Crespo que tuvo que tiene una una en mente, ¿no? y concebida y diseñada una magnífica desnudez no se haya puesto nunca en práctica porque la verdad hubiera reducido quizá este paso que es un paso kitsch, que es un paso que es el que menos entona, diríamos, en el sentido de las grandes obras que tiene esta profesión del Cristo del Calvario. Y repito, animar a Tomás Crespo porque bueno, los años no pasan en el balde pero él es joven de mente que creo que tiene capacidad. Yo he visto la maqueta, una maqueta de la desnudez pero que no se le llegó a encargar por estas razones a ver, él también es un poco amigo de la maqueta de la gente recordándoles. Es un hombre sencillo, humilde, que no quiere darse a conocer pero que es un extraordinario escultor y que a nosotros ama también profundamente la Semana Santa con lo cual se dan todos los condicionantes que tú aportas como premisas. Esa es base porque la Semana Santa tiene que estar en la cabeza y cuando no hay nada en la cabeza la expresión luego lógicamente lo que vemos es mero formalismo. Es decir, el escultor o el imaginero tienen que tener el proyecto o bien la realización. Si no hay proyecto la realización al final fuera falsa. Vamos a escuchar unos segundos cómo va de música la hermandad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Hosa ha tenido que retirar La Hosa es una buena obra sin duda en la cara de su madre que los autores generalmente copian esto me lo ha manifestado Madalena su esposa. Bueno, a lo que voy me interesa esta obra de la prescripción quizá que estamos viendo aquí quizá sea uno de los conjuntos más logrados de don Ramón y sin duda la única que existe en el baño. No hay otra prescripción que marque el sentido de los diacrucis porque don Ramón para poner esto en pie no sabemos cómo puede ser realmente quizá tenía bueno unos modelos que luego levantaba rápidamente en forma pues con las telas también era ¿no? Pero lo importante es aquí cómo agrupar nada menos que el conjunto en un espacio tan pequeño tan reducido y que se ven desde todos los lugares esa visión plástica es increíble y eso tiene que conocer eso muy bien para poder realizarlo ¿no? Hay que ver la escala ¿no? Bueno don Ramón pudo yo lo niego yo no lo niego pudo valerse de estampas de fijes de recuerdos de obras que él ha visto que tiene en mente sí pero sólo poner esto en pie y darle sentido plástico de movimiento y colocar aquí podemos ver cómo compone esta composición es magnífica porque realmente hay que recordar cómo recoge las figuras de tal manera que las que tú desde frente o desde cualquier lado lateral puedas ver el conjunto y eso significa un enorme esfuerzo de perspectiva y de óptica eso ha hecho por ese sentido el lugareño tiene que ser el que imaginero que realmente retrata los hechos en la elevación bueno obra sin duda creo meritoria que Aurelio de la Iglesia es un escultor con poca suerte ¿no? pero que imita al maestro como vemos en algunos inclusive de los sallones esta obra también es poco excepcional sabemos que el tuerto ese sallón que le falta al ojo la anécdota es que no tenía ojo de cristal y lo tapó y punto pues se acabó la historia éramos tan tuertos tan pobres que quedó tuerto y además le dio sentido y luego nos hemos reflejado ahí pero hay que ver el sentimiento también que tiene del escorzo el escorzo de la figura esta figura tiene un enorme valor porque la impresión que nos da es que con dificultad puede mantenerse ¿no? y no olvidemos esto bajando subiendo por la calle de Valgoraz claro esto daba otro sentido ahora mismo bueno en las calles Recoletas y con más reducción de alturas el valor de estas efigies se multiplica sin duda esta obra de Aurelio de la iglesia repito es incompleto porque él ha conseguido una expresión plástica en la virgen fundamentalmente y en los ayeres que luego no se compara ni tiene comparación por ejemplo con San Juan o la magdalena que los reduce y los minimiza mucho San Juan parece un San José ahí no ha sido exitoso yo creo que no ha sido brillante pero de todas las maneras el sentido narrativo anecdótico de lo natural está muy bien conseguido bueno la agonía obra que se atribuyó en un principio al hijo del greco hoy sabemos que es de Ruiz de Zumeta está está documentada a fines del 16 es un escultor cántaro viene en Azamora en el siglo XVI varios de esos escultores que nos dejan obra aquí como el Cristo de la Buena Muerte y esta propia agonía que a mí la impresión que me da la agonía que por cierto se inmortalizó por Gallego Marquina con con un amuno viendo la la procesión ¿no? bueno este Cristo de la agonía a mí me parece lo digo con bueno pues con cariño también a mi amigo Navarro Talegón me dudo que el Cristo y las imágenes ahí no tengan no parecen del mismo momento del mismo momento cronológico a mí me da la impresión que el Cristo posiblemente sea el complemento de la Magdalena al lado de la cruz hay que fijarse también en otra cosa los colores el color rojo es por eso el verde el azul de la Magdalena el color de la Magdalena pues está marcado por el Cristo el escritor tiene que adaptarse a esos colores que le marcan ¿no? bueno pues a mí me parece repito que la Virgen y San Juan posiblemente hayan sido retocadas y las de Ruiz de Zuneta no sean las que nosotros vemos aquí desde luego sabemos que esto no se hizo para profesionar pero sin duda es una magnífica es una obra que no hay que olvidar de la cofradía primitiva poco a poco irá amaneciendo que todavía faltan ciertamente muchos minutos porque son las seis menos cuarto y todavía tenemos por delante como unos treinta minutos de conversación de directo con Leonardo Mateos es poco menos que un camello porque hablas, hablas y no bebes bueno pues no sé esta es una diríamos de las gracias a muchos efectos que uno tiene pues Dios le atribuye de vez en cuando pues alguna gratificación ninguna misma para mí es esta ¿no? hablo porque me surgen las ideas también hablo porque me emociono y porque siento lo que indico ¿no? y no necesito el agua quizá con los años vaya necesitándola más ¿no? nosotros ambos estamos en en sobriedad de agua y también de alcohol en contraposición con la mayoría de estos ciudadanos que pasan al lado del lugar donde estamos comentando es patético me gustaría que viera una camina una cámara para que vieran ustedes cuando pasan por aquí realmente la cara de ridículo que tienen algunos lobos y se vieran y dirían pero soy yo realmente ese bobo claro pues sin duda pero lo hace todo bueno pues los momentos los efluvios efluvios etílicos la gana y tal y todo eso lo sentimos pero hay un dato que a mí sí me parece curioso ¿no? tener la garganta bien y no necesitar de agua es consecuencia de no haber fumado nunca y de no haber bebido tampoco que también eso ayuda ¿eh? o luego también las comidas grasas que se tomen también todo eso ya que estamos viendo volvamos de nuevo a la procesión la música también sería bien la agonía pero podríamos comentar un poquito sobre el papel necesario imprescindible de la música ya bueno yo diría que la música es un complemento básico en la labor teatral en la labor escenográfica en la calle porque sin música no habría movimiento ni compás ni ritmo de los propios hermanos cargadores y perderían ese sentido y no le darían vivencia es decir el paso no lo sentiríamos que es lo que sucede con las carrozas la carroza es algo que ha perdido vida porque no anda la lleva y ese sentido de la vida interior lo da el embarcar el paso en ese sentido la música lleva a compasar y se nota perfectamente claro aquí los cargadores hay que reconocer que sin haber practicado quizá mucho sino por el mismo sentido porque no le vamos ya dentro ¿no? el cargador lo lleva dentro lo lleva en su práctica pero también en que lo ha visto su familia en que lo hace en casa muchas veces esto uno lo ensaya ¿no? y la música te lleva allá ¿no? esto es muy andaluz muy castellano también y esta mezcla se ha producido en Zamora porque quizá antes esta música complementaria que vemos no es la que hubo primitivamente la primitiva porque no había orquestas pero está la primitiva pues nos queda el merlú nos queda el barandales eso es la tradición el bombardino aunque bueno sea de la obra que nosotros sabemos del Cristo de Olivares se complemente ahora pero son las músicas tradicionales esta es la música del 19 es la música de la orquesta de cámara del 19 que se trae justamente a la significación burguesa de la calle de la ciudad que en el pueblo no lo necesita pero que lógicamente la estampa es única la estampa es única y realmente esto es la identidad de Zamora cuando se ve en la soledad el rosetón de la iglesia de San Juan eso es Zamora sin paz a mí me gustaría que de una vez por todas todos tuviéramos claro el porqué de esa dualidad de manto en la soledad bien yo creo que está muy conseguido y que debemos mantenerlo aquí vemos la diferencia clara entre lo que es la señora reina es decir la señora de la nobleza el concepto noble de la madre de Dios con el otro concepto de la mujer viuda pobre que es como se vestía en el 19 es como las dueñas las viudas que quedaban así ya para siempre de luto aunque fueran jóvenes aunque fueran niñas quedaban para la posteridad el vestido de la virgen de la soledad es el que llevaba una mujer que enviudaba o que guardaba luto a sus padres o a sus hijos ya eternamente en el siglo XIX por eso esa estampa la estampa no es el de la viuda pobre sino el de la viuda de la ciudad y este es el de la viuda señora y esa es la diferencia creo que en las alhajas en el porte en la colocación misma del manto que por cierto ya viene a colación el primer manto que tuvo la virgen de la soledad quiero relatar aquí es una dotación de mi bisabuelo que lo trajo de Barcelona en fin el primer manto que era que era César Pagán y bueno pues yo desde aquí pues quiero rendirle ese homenaje a mi abuelo y a mi abuela que heredó de mi bisabuelo el ser hermana mayor y la detrás de la virgen y reivindicar tu parte de historia en la semana santa por lo tanto bueno y por cierto que tengo una copia que no es sin duda la maqueta pero una copia de la soledad en mi casa que me regaló mi abuela y que la guardo ¿qué cosas habrá en casa de Miguel Ángel Mateos? bueno no tanto porque si no entran los cacos y verás no, no, no me refiero a esas cosas que a lo mejor son de escaso valor económico pero de muchísimo valor histórico sí, por eso ha hecho muy bien porque vale para mí solo para mí y para cuatro personas despistadas que somos del 19 pero para el resto no o sea que eso si quieren para venta en el mercado pagan poco es mejor que le entreguemos la pulsera que vale ahora más bueno antiguamente a la virgen de la soledad le acompañaban y bueno eso es una estampa que se ha perdido y que quizá pues los tiempos obliguen a perderlo todas las señoras juntadas y las diríamos los devotos fieles con sus velas detrás ¿no? viudas recientes viudas recientes y gente que le tenía un enorme fervor porque la devoción a la soledad a la virgen por antono que luego además nosotros escenificamos y ejemplificamos en ella por una razón porque todo lo que nos parece a nosotros de tristeza de sentimiento de parquedad de pérdida de gentes todo lo refleja la virgen la virgen está sola como la ciudad solo como la provincia venida abajo ese sentido lo marcamos también que lo simbolizamos también la virgen ahora la propia virgen está acompañada de la sección de damas de la virgen de la soledad evidentemente hemos visto también la representación por parte del ayuntamiento el concejal de comercio José Seicedos pero también me gustaría que habláramos un poco del papel de los mayordomos por qué se crea esa figura y por qué ahora simplemente tiene un peso de escasa representación el día del desfile pues yo ahí quisiera reivindicar la figura del mayordomo que como sabemos el mayordomo era el mayor de la casa era el que tenía la obligación de administrar durante el año que le correspondía a la mayordomía la cofradía y deberíamos de reivindicar esa figura como figura que con el sacerdote fueran los que cerraban la procesión porque realmente ahí se tendría que acabar entiendo yo la representación pero es una opinión particular quizá en el entierro de Cristo está bien la escenificación del duelo provincial que puedan hacer las autoridades pero fuera de ahí no entiendo en mi opinión el desfile de las autoridades lo digo así posiblemente sea un criterio mío erróneo pero creo que aquí habría que reivindicar la figura del mayordomo acompañando porque el mayordomo en último término ya lo dice es el mayor de la casa es el mayor ahí de los hermanos es el que administra durante el año la cofradía y de alguna manera pues es a lo mejor ni a lo mejor en la vida nadie vuelve a ser mayordomo solo se es una vez en la vida porque solo se es una vez en la vida pues creo que sí merecía más protagonismo la figura del mayordomo que por cierto en otras hermandades y cofradías sí lo tiene recordemos por ejemplo pues San Roque la misma que vamos a ver dentro de una semana en el Cristo Valderrey o la misma que podemos ver en la Iniesta todo esto o las cofradías del Santísimo Sacramento las sacramentales los nuevos clave porque la primavera ya revienta también en Zamora y efectivamente dentro de muy pocos días ya estamos ahí a tiro de la romería la romería es el propio Cristo de la resurrección así es la resurrección es la primera romería de Zamora pero a nosotros eso ya nos gusta menos nos gusta más la pasión y por tanto nosotros ahí vamos desacompasados no llevamos el compás de la iglesia porque la iglesia está alegre nosotros hoy día nos sentimos un poco tristes porque ha acabado la semana de la pasión de Zamora que cada día además van siendo más de una semana ya son dos semanas nos sentimos un poco como las complonicas cuando se acaban sus fiestas ¿no? y pobre de mí también pues un poco pobre de mí y sí es verdad ¿no? porque se ha vivido con una intensidad en todos los sentidos sobre todo por el reencuentro que no hay que olvidar que la semana de Zamora es el reencuentro con los amorados la diáspora que prácticamente es cuando nos vemos porque ya en Navidad se viene menos que ahora que ahora en Semana Santa quizá porque también la temperatura en Zamora es dura en Navidad y el reencuentro con las familias con los amigos con aquellos compañeros de colegio pues son estos días y sin duda repito pues es la referencia que Zamora tiene y de lo que por otra parte nos sentimos muy orgullosos por eso yo creo que guardar esas esencias estudiar esas esencias entregarlas a gente antes que una especie de consejo de ancianos de rectores que nos vayan dando pautas yo creo que sería bueno de cara al futuro vemos como organizativamente da la sensación de que cuesta poner toda la procesión seguramente habrá superado ya hace con hace muchos minutos y dos metros la plaza de Alemania un centro un lugar históricamente frío para para quedar allí el cuerpo ¿verdad? claro y además por otra parte porque vemos como la escala de la ciudad allí es donde se empequeñecen realmente estas obras y por eso cuando decía Dionisio Alba y yo antes comentaba la posibilidad de otro escenario pasa que eso es muy difícil porque es romper romper un camino de tradición romper un sentido que bueno pues que que está marcado por la propia historia pero no cabe duda que se ha perdido la referencia primera eso sí y repito claro este número de hermanos que siempre ha sido la más numerosa Sanco Fradía esta ha sido siempre la más numerosa de los hermanos aun cuando fue diezmada porque yo he reconocido y recordarás tú quizá por eso más peor que yo pero la Vera Cruz por ejemplo pues tenía cuatro o cinco frades nada más cuatro o cinco frades entre paso y paso claro esta siempre como era la más también asequible ¿y a Santo Antierro también andaba escaso? también muy escaso claro las dos las dos la Vera Cruz porque eran claro las cofradías de terciopelo y eso lo marcaba también la propia ciudadanía y una jerarquía social entre el Santo Antierro que era la cofradía de las gentes acomodadas la Vera Cruz las clases medias y este es el mundo popular es el pueblo vulgo 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 ahí está el vulgo la referencia también tiene que ser muy clara en este recorrido se va a las tres cruces esto es un camino del calvario y se vuelve por la calle de la amargura claro se vuelve por la calle de la amargura que quien no tiene en su vida una amargura es decir y luego ahí es donde se hace la reverencia tradicional a la virgen que luego ya se han vuelto o se han repetido otras reverencias pero que pierden el sentido de la reverencia auténtica claro efectivamente la virgen vio a Cristo en la amargura en la contemplación de la escenificación de la pasión y por eso ella va a ver los pasos se inclinan ante ella pero esto de repetir otra vez como se hace con otras escenas pues hombre no está mal pero yo creo que ha perdido el sentido original el sentido de la reverencia es este y ese sentido único que creo yo no debe de tener concomitancias ni comparaciones y todos sabemos ya del verdadero valor o el porqué de ciertas cosas como por ejemplo el desayuno de las sopas de ajo o también la ingesta la consumición de las almendras garrapiñadas pero claro yo quiero darle una vuelta de tuerca no quiero entrar siempre en los mismos tópicos ¿por qué se eligió precisamente a lo mejor la almendra? porque conjugaba más energía un fruto seco rodeado de más de azúcar bueno yo diría lo primero las sopas de ajo ya sabemos por qué era con lo que se desayunaba el pueblo y lo que daba fortaleza y lo que desde luego calentaba el estómago para una mañana que estábamos a las ocho en una temperatura dura de un clima continental como es el Zamora las almendras hombre es un producto mediterráneo y es un producto muy nuestro Zamora pero estacionalmente todavía no está el de temporada claro teníamos que podría haber sido la avellana entonces claro sí pero resulta que eso es una imitación que viene de Murcia ahí es donde se inicia el entregar la almendra el tomar las garrapiñadas en Murcia no hay que olvidar que Murcia es otra gran referencia de Semana Santera Murcia y Cartagena Cartagena las dos en la región la región de Murcia y ahí es donde está la gran obra de Salcillo también es otra de las grandes Semana Santera de España no cabe duda antes te puso te puso ese nombre en boca y no lo quisiste agarrar ahora lo sacaste el de Salcillo claro claro porque Salcillo es además yo diría después de después de Fernández y Montañés Montañés lo es para Andalucía Fernández para Castilla Salcillo para Murcia y la región del Mante y Salcillo luego crea la escuela posbarroca que engarza con el romanticismo del XIX y en gran medida Salcillo es Ramón Álvarez Ramón Álvarez copia mucho ese sentido edulcorado de las figuras que mueven a pasión que mueven a sentimiento de la calle eso lo conecta muy bien don Ramón Álvarez y hablando de edulcorados nos habíamos quedado todavía en la almendra en la almendra esto en la almendra que repito creo proviene concretamente de Murcia y luego esa propia referencia ritual de entregar la almendra pues eso también aquí nunca se hizo eso eso es una aportación un préstamo pero que no está mal porque de alguna manera hay cuestiones los propios los propios caperuces no son de Zamora sabemos que viene de Andalucía que se copia en Zamora pero luego aquí pues mantenemos las referencias de la propia cofradía de hoy del sallal de hoy que es el sallal típico tal como se conmemoraba en su vestimenta o las capas que también tiene un sentido profundamente castellano alistán y alistán y zamorano alistán portugués repito que en este sentido las aportaciones en un mundo de la universalización y de la globalización después de los transportes y sobre todo después del carrocarril pues hombre es inevitable pero si es cierto que luego eso confiere otro sentido en por ejemplo el colorido de las túnicas aquí aún siendo parecido en las formas no lo es en los colores los colores aquí son mucho más diría austeros mucho más simples mucho más sencillo mucho más primitivo mucho más cromáticos y tienen claro luego la luz y el espacio entiendo que son un complemento fundamental lo mismo que lo es el ácido las seis de la madrugada ya hemos superado esa hora sigue todo el cortejo naturalmente que sí hacia la zona de las tres cruces allí tendrá lugar ese momento tan deseado por muchos ese momento desolado de compartir alimentos también por qué no decirlo de entrar a tomar café y de hermandad que es un poco la vidilla de la semana santa al rodearse de los amigos como las merendolas que muchos critican de la catedral pero que si no existiera eso pues dejaríamos de perder parte de la esencia ¿verdad? Sin duda yo esto quiero que lo compaginemos ¿no? es decir tampoco se puede hacer exhibición el día viernes santo comiendo manifiestamente algo que podemos no hacerlo ¿verdad? pero sin duda ninguna yo estoy convencido que hay que reponer fuerzas porque esto es un sacrificio y esto es el desgaste de energías y eso además hermana la comida hermana como nada por tanto esa esa tradición hay que mantenerla hay que intensificarla hay que sustanciarla me parece bien espero que hayas disfrutado de este tiempo de esta compañía que la televisión te ha brindado y yo desde luego así ocurre a pesar de que hemos tenido que madrugar un poquito o no acostarnos bueno en mi caso madrugar un poquito porque si he tenido un momento de descanso porque realmente pues ayer para mi es un día como me imagino para todos los hermanos y el que me espera hoy y por tanto pues he reposado un momento pero si me ha servido para recordar tiempos que ya hacía unos años había perdido que era venir a la madrugada yo veía más bien ya en la puerta vamos en la plaza mayor la semana santa por tanto esta procesión de la que también tiene una referencia clave en la plaza mayor a las 11 10 y media 11 cuando entra porque todo se puede medir bien para mi ha sido inolvidable repito porque me ha hecho volver a tiempos en que uno era más joven entonces para nosotros tiene que ser necesariamente una doble satisfacción haber contado con él y que además a él le haya gustado estar con nosotros con esa imagen del templo de San Juan en este momento el centro de la retransmisión que le hemos llevado a través de Televisión Castilla y León todos los compañeros y los técnicos de Televisión Zamora que disfruten ustedes de lo que han vivido que cuando venga la Zamora vengan a vivirlo con la misma pasión la misma intensidad y el mismo respeto que tratamos de poner nosotros y hasta una próxima oportunidad Miguel Ángel feliz descanso feliz semana santa feliz pascual bueno todo eso para los oyentes todo eso para los visitantes todo eso para los camarones muchas gracias buenas noches chau chau